Un grupo de jóvenes había salido de un baile grupero en la cabecera municipal de Huehuetoca, Estado de México. Después de escuchar a Comander y Mimoso en el barrio de Saritrillo, caminaban a sus casas. Entre los jóvenes iban Cristian Daniel Santillán Martínez, de 14 años, y Rafael Martínez López, de 34 años de edad. Mientras tanto, cerca del palacio municipal, comenzaba una riña. Eran cerca de las 2 de la mañana. Los policías municipales de guardia intervinieron para calmar los ánimos, pero todo se salió de control. Empezaron a tener problemas unos jóvenes que se pelearon. Llegaron elementos de seguridad pública, sacar a su arma y en el forcejeo provocar a las heridas a uno y desgraciadamente el deceso de otro. El policía Alfredo Reina Méndez accionó su arma de cargo, presuntamente en defensa propia. La bala alcanzó y mató a Cristian Daniel. Rafael Martínez fue enviado a un hospital herido de bala. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el policía Alfredo Reina forcejeaba con los jóvenes y se le salió un disparo mientras que otro oficial disparó al aire para intentar contener la turpa. Fue entonces cuando los pobladores se lanzaron contra los agentes que resguardaron el palacio municipal. Versiones de los mismos vecinos aseguran que querían lincharlos. Tres uniformados fueron detenidos por sus compañeros, luego de que algunos vecinos destruyeron dos patrullas. Los policías, entre ellos dos mujeres, fueron llevados a las galeras de la Oficialía Conciliadora del Ayuntamiento. Luego pobladores de la comunidad de San Bartolo intentaron tomar la presidencia municipal para sacar a los policías detenidos. Rociaron con gasolina el inmueble y arrojaron proyectiles de fuego que prendieron las velas de las ofrendas del Día de Muertos. El fuego alcanzó la planta baja y el primer piso. Los policías detenidos fueron liberados por otros uniformados. Nuestros compañeros encabezados por el director, el subdirector, pues armaron de valor y vinieron a rescatar a los elementos. Estaban ahí ya ahogándose, asfixiándose. Tuvieron que ir al hospital intoxicados. A la alcaldía llegaron unos 300 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para resguardarla. La mañana del domingo decenas de vecinos protestaron en la explanada de la alcaldía exigiendo justicia por la muerte del menor. También pidieron la destitución de toda la policía municipal. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, se detuvo a un policía involucrado en la muerte del joven, Uciel Ramírez Vicente. El agente municipal fue presentado ante el Centro de Justicia de Cuautitlán. En tanto, el policía Alfredo Reina está prófugo. El procurador de justicia del Estado de México, Miguel Ángel Contreras, informó que disponen de 48 horas para solicitar a un juez de control la orden de aprehensión. El oficial es investigado por las autoridades mexiquenses. Se sabe que Alfredo Reina es un agente certificado que aprobó los exámenes de confianza. Hasta el momento, tres policías han rendido su declaración, entre ellos el director de Seguridad Pública, Rubén Serrano Vásquez. Mientras se llevan a cabo las investigaciones, unas 300 personas acudieron a la iglesia de San Bartolo para despedir al joven conocido por amigos y familiares como el Muro y a quien le gustaban los corridos, las bandas y el fútbol.